Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado España te me tiene con los ojos colorado Es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Dele, p, me, p, me, p, y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras, menos que no te olvides Cuando me estás tomando, las palabras no olvides Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé, pero no te haría olvidar También dije que te superé y no te haría sufrir Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te haría olvidar Ay, 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 también dije que te superé Y no te haría sufrir Y entrando a la disco la miré La miré, la miré, la miré La miré, la miré, la miré Y entrando a la disco la miré Do you think you're better off? No te haría, la miré, la miré, la miré Do you think you're better off? No te haría, la miré, la miré, la miré No te haría, la miré, la miré No te haría, la miré, la miré Y entrando a la disco la miré Gracias por ver el video.